¿Qué tal mi gente? Bueno, la infanta Elena pretende cumplir nada más y nada menos que esos 60 años, unas cifras redondas, en Zarzuela y con su padre, el rey de Juan Carlos I, rey emérito. Bueno, en un principio estaba barajando entre si hacerlo en Galicia o hacerlo en Madrid. Ella quiere que sea con su más allegado, quiere que sea con toda la familia, reunir a toda la familia para algo tan especial como su 60 cumpleaños. Y bueno, la cuestión sería que los reyes quisieran, tal y como está ahora el asunto, bastante complicado. Bueno, desde Europa Presa han preguntado a la infanta Elena porque, bueno, yo la verdad que yo no sé ni cómo suben ese vídeo. Realmente no se ve nada, o sea, le preguntan desde muy, muy lejos, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que ha respondido, pero, o sea, nada, porque le pregunta desde lejos y es como si, a ver qué reacción tiene, reacción ninguna, si no se entera. Ya está en el quinto pino. Infanta, ¿es verdad que quiere celebrar el cumpleaños con su padre y su madre en Zarzuela? Creo que estarían los dos dentro del mismo techo. Y se ha enterado. ¿Va a tomar su padre alguna acción contra la novia Bárbara Rey? Intenta que la pregunta entre dentro de las imágenes para luego vender esto, ¿no? Hombre, tampoco esto. Yo, sinceramente, yo para esto, bueno, o hubiera puesto un titular en plan, bueno, no ha querido responder o incluso lo muteaba, ¿no? En fin, no pondría ni la pregunta. Lamentable, pero bueno. La Infanta Elena, la fiesta familiar con la que celebrará su 60 cumpleaños con el rey Juan Carlos en Zarzuela. Días después de su última visita a San Sencio, hace apenas dos semanas conocíamos que el rey Juan Carlos tiene previsto regresar a España el próximo 20 de diciembre para celebrar con la Infanta Elena su 60 cumpleaños. Aunque Alessandro Lecchio apuesta porque la fiesta tendrá lugar en la localidad gallega, evitando así pisar Madrid y tensiones innecesarios con el rey Felipe. El programa fiesta asegura que los planes del emérito sí pasan por volver al que fue su hogar, el Palacio de la Zarzuela. Bueno, lo están barajando. La cuestión es que luego acepte el rey Felipe y sobre todo con la que está cayendo con el tema de Jaime del Burgo y esa supuesta infidelidad a la reina Leticia. Lo dudo, ¿eh? Dudo porque el foco mediático ahora mismo no quieren ningún tipo de foco. Tienen todo lo contrario, tranquilidad, ellos cuatro solos, los de siempre, el rey, la reina, sus hijas y para de contar. Según ha revelado, doña Elena quiere celebrar esta fecha redonda por todos los altos y su deseo es soplar las velas en compañía no solo de don Juan Carlos, sino también del resto de su familia y el lugar elegido para vivir su cumpleaños lejos de miradas indiscretas. Y sobre todo de cámaras que capten el reencuentro familiar sería la residencia oficial de la familia real. Al parecer la hermana de Felipe VI está preparando al detalle su gran día que quiere celebrar con un almuerzo íntimo en Zarzuera al que no faltaría ni el emérito ni la reina Sofía, además de sus hijos, Froilán, que volverá a Abu Dhabi para la ocasión y alargará su estancia en nuestro país varios días para pasar las navidades en familia. Y Victoria Federica, su hermana, la infanta Cristina y su sobrino Juan Pablo Miguel e Irene Urdangarín. En el aire la asistencia de los reyes Felipe y Leticia y sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, que está estudiando el bachillerato internacional, el Atlantic College de Gales. Y el 20 de diciembre ya estarían disfrutando de sus vacaciones navideñas en Madrid. Es verdad que ya estuvimos hablando que el rey Juan Carlos I quería venir a Madrid en diciembre, no dijo la fecha, pero bueno, quería estar prácticamente todo diciembre. Y es verdad que a día de hoy todavía no ha regresado de Abu Dhabi. En teoría quería quedarse en casa de Elena en Madrid, no en Galicia, en Madrid, para estar más cerca de sus nietas, que por cierto, se lleva muy bien, tienen bastante feeling en concreto con la infanta Sofía y la princesa Leonor. Con lo cual, pues hace mucho con ella y hace tiempo que no las ve y quiere estar con ella un tiempo, ¿no? Bueno, las vio el otro día, como sabéis, en la jura de la bandera, en la fiesta posterior, pero realmente quiere pasar más tiempo con ella. Fijaros que en los últimos años pasamos un poco tiempo con su familia. Bueno, una celebración muy especial cuyos detalles la infanta Elena prefiere mantener en la masa absoluta privacidad. Por ello, y fiel a su discreción, ha evitado confirmar si es cierto que el rey Juan Carlos volverá al palacio de la zarzuela y se reencontrará con el resto de su familia en su 60 cumpleaños. Muy seria y con su inseparable borsalino para pasar desapercibida. La madre de Vitoria Federica tampoco se ha pronunciado por el presunto chantaje de Bárbara Rey. A su padre, guardando silencio ante las informaciones que apuntan a que el emérito podría emitir un comunicado al respecto o tomar medidas legales por todo lo que se ha dicho a raíz de las declaraciones del hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr. en televisión, la reacción de Doña Elena a continuación. Bueno, la que hemos visto no dice nada, pero bueno, tienen que hacer su trabajo, tienen que preguntar y tal. Ir a por langostinos a las 6 de la mañana. No me permite, no me permite quitarle el sonido. Buscar un hueco en el congelador para los langostinos. Sacar el árbol de Navidad del trastero. Encontrar los adornos para el árbol de Navidad en el trastero. Ir a la función de IVA. Ir a la paletilla. Estudiarme el papel de mi cascamoses. Nada, lo dejamos. No voy a estar viendo el anuncio. Que nada, mi gente, lo dejamos por aquí. Sí, la verdad que es lamentable que intenten o fuercen al rey Felipe. O sea, tú has educado, lo digo por el rey Juan Carlos, tú has educado a tu hijo que la constitución y que la monarquía está por encima de todo. Creo que le hizo bastante caso porque nada más coger el testigo y estar metido en tantas trifulcas el rey Juan Carlos, lo primero que hizo su propio hijo fue te vas de aquí, pero pitando. Y ahora pues no quiere que vuelva. No quiere que vuelva. ¿Creéis que no quiere a su padre? Claro que quiere a su padre. Pero se le ha enseñado desde pequeñito de que la monarquía está antes que nada, de que hay que reforzarla, de que hay que respetarla, que hacerla respetar. Y evidentemente no quiere ni el más atisbo de polémica. Polémica. La polémica está servida con Jaime Peñafiel, con Jaime del Burgo. Los Jaime han dinamitado la monarquía y ahora le va a costar reconstruirse. Estratégicamente convendría darle naturalidad y que la familia se haga una foto en familia con ese 60 cumpleaños del zarzuela. O sea, yo pienso que sería bueno, yo pienso que sería bueno dar normalidad, tranquilidad, ver a la familia unida de vez en cuando. Y no porque se muera no sé quién de Grecia, no sé quién de no sé cuánto, la hermana del rey. No, yo creo que deben de verse de vez en cuando. Que no quieran ser institucionalmente como antes, de cada mes una fotito de familia al completo. Vale, de acuerdo, no. Pero oye, por una ocasión especial yo creo que no hubiera estado mal la foto del otro día en zarzuela de toda la familia reunida. O en este caso si cumple 60 años y en enero creo que cumple 80 y tanto, 86, 85, 86, si no recuerdo mal, el rey Juan Carlos. Con lo cual yo creo que hay que hacer excepciones, ¿no? Estamos de acuerdo que al final son familias. Que una cosa es que por la monarquía pues no esté bien visto que Juan Carlos, que Vitorio Federica, que Froilán. Pero al final son familias porque se reúnan una vez de vez en cuando. Y se hagan una foto oficial. Yo creo que no pasa nada, ¿no? Y sobre todo eso, reunirse como familia. O al menos de forma privada, ¿no? No subimos fotos, pero al menos de forma privada, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Y nos vemos en el siguiente con más información. Un saludo.